¡Alelu! 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 Posó mi hija pasó, no puedo para hacer las cosas que se formó. No las hice por nadie, te sigo siempre pendejo y no importa nada. Mi abuela es en la mala, yo traje patatina. ¡Alelu! 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 Posó mi hija pasó, no puedo para hacer las cosas que se formó. No las hice por nadie, te sigo siempre pendejo y no importa nada. Mi abuela es en la mala, yo traje patatina. ¡Alelu! 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 Posó mi hija pasó, no puedo para hacer las cosas que se formó. No las hice por nadie, te sigo siempre pendejo y no importa nada. Mi abuela es en la mala, yo traje patatina. ¡Alelu! 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 ¡Alelu!